Buenas noches, primero gracias por este espacio que me regalan. Pues, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de sobresalir en el torneo. No hubiera podido sobresalir si no hubiera sido por trabajo en equipo, en conjunto, siempre estar unidos. Eso fue lo que nos ayudó a ser campeones. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Qué escena, qué recibimiento, qué bonitas palabras, todo lo que están recibiendo hoy de parte de Bantrap? Pues, le doy las gracias a Bantrap de parte de toda la selección. Pues, un recibimiento muy bonito, muy elegante, pues, no nos esperábamos un recibimiento así. Y gracias a Bantrap por todo esto. ¿Qué pensás? ¿Una semana en las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas? Pues, es un sueño hecho realidad de ir a España, estar con el Real Madrid, pues, es una noticia que todavía no puedo asimilar. ¿Le vas al Real Madrid, no? Sí. ¿Sí? ¿A qué jugador admirabres del Real Madrid? Vinicius. Vinicius. ¿Sí? ¿Y haces algo de Vinicius, no? Puede ser, sí. Mirá que qué partido hoy con el City, ¿verdad? Sí, estuvo muy bueno. Bueno. ¿Y ti qué? ¿Cómo han sido estos días después de haber salido campeón? El buen torneo que tuviste, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿La gente te pide en selección mayor? ¿Por qué no vas a la Sub-20? ¿Has sentido todo ese cariño? ¿Te ha cambiado de alguna forma el entorno? Pues, gracias a toda la afición guatemalteca por darme ese cariño, este recibimiento, estar siempre, no en su mente, sino en sus corazones, que siento que me he ganado el corazón de cierta afición guatemalteca. Pues, los quiero mucho y gracias por toda la aprecio. ¿Tenés redes sociales, no? Sí. ¿Sí? ¿Y te han escrito ahí que por qué no estás en la mayor, que por qué no vas al mundial? No, aún no me han escrito eso. Sí, pero sí has sentido el cariño de la gente. Sí, lo he sentido. Qué bueno. ¿Qué bonitos recibimientos te hicieron en Santa Lucía? Sí, llegando me felicitaron mis compañeros, me hicieron una mini caravana ahí en el pueblo y agradecerle a toda la gente de Luciana. Bueno. ¿Estás entrenando? ¿No has descansado? No, por el momento no he descansado, pero pronto se vendrá el descanso. ¿Seguís entrenando con Santa Lucía? Sí. ¿Sí? ¿Con la mayor? Ahora con la especial. Con la especial. Ah, bueno, es que entraron en fase final, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te dicen tus compañeros? ¿Cómo te sentís? Pues, me siento muy contento de trabajar con ellos, pues, me ayudan, me hacen ser mejor cada día y mi sueño es ser campeones con ellos. Qué bueno. Ahora, Titi, viene, bueno, descendió lamentablemente a Santa Lucía el equipo mayor. Sé que tenés vínculo con el equipo de Santa. ¿Cuáles son tus planes a corto plazo? ¿Seguir con Santa? ¿Lo has hablado con tu mamá, con el presidente del equipo? Pues, he hablado con mi mamá que me quiero quedar con el FC porque yo tengo un presentimiento que vamos a volver a ascender y vamos a venir más fuertes que nunca. Vamos a mejorar, vamos a venir a hacer victoria de nuevo como hace dos años. Sé que le tenés mucho cariño al equipo de Santa. ¿Pero se ha acercado a algún otro equipo a hablarte o tu mamá te ha dicho, mirá, me habló tal algún equipo? Pues, han hablado con mi madre, pero no hemos llegado a ningún acuerdo todavía. Ah, ok. ¿Y qué equipo se puede saber, no? No, no me dice equipo. ¿Y qué te dice tu mamá o qué le decís vos que querés estar en Santa? Sí, que tomen las cosas con calma, no hay que precipitarnos, que tengo mucha carrera por delante y ahora seguir luchando por el equipo de Santa Lucía Cosa Marguapa. ¿Cuál es tu sueño, Omar? Ser campeón nacional con el FC y después emigrar al extranjero. ¿Dónde te gustaría? ¿Te gustaría Europa, México? Europa. ¿En Europa? Sí. ¿En Real Madrid? Sí. Sí. Bueno, por favor, dale un saludo a toda la gente. Saludos a toda la gente, a toda esa afición que me aprecia y me quiere mucho. Gracias.